Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, Restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne, la carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari en calle Fueros, número 7, bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari en calle Fueros 7, Aupa Irún. Saludos, aquí comienza el nuevo espacio de Opa Vidasoa. Nueva victoria del equipo Irundarra. Nos tiene bien acostumbrados esta temporada. Victoria en Gijón, en un partido a priori complicado. Victoria por 7 goles, 20-27, en una segunda parte excelente del conjunto Irundarra. Muy fuerte en defensa y gran portería. Sin más dilación vamos a presentar al invitado o invitados en el día de hoy. Guardameta del Vidasoa, segunda temporada en el club, el próximo 8 de marzo cumplirá 34 años. Natural de Doboy, población bosnia la misma que un gran guardameta del Barcelona, Daniel Saric y de la selección de Qatar. Estamos hablando de Petya de Llanovic. Petya, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. De nada. Y también se encuentra con nosotros Iván Sopalovic. Sobran las presentaciones, es jugador, es entrenador del Club Deportivo Vidasoa y que colabora y ayuda en todo lo que puede al club actualmente. Muy buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir también al programa. De nada. Y también se encuentran mis compañeros, Eduardo Uribe. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Puedo acompañarte aquí, Juan de la otra día. Bueno. Y también se encuentra con nosotros Miguel Ángel Flores. Buenas tardes. Miguel, otra victoria. Lo esperado, ya va en la línea y, bueno, el objetivo lo tienen cada día más al alcance. No, quiero decir que... Vale, felicito a Fernando porque tiene más moral que el Alcoyano. ¿Por qué? Porque es una panzada de kilómetros, tío. Pero bueno, las locuras son bonitas. Todo lo que sea para que todos los partidos del Vidasoa, los máximos que podemos, los llevemos a sus casas. Tanto en Artalecu como a domicilio. Bueno, vamos a ir con la crónica del partido. Como digo, victoria del Vidasoa por siete goles, 20-27. Con la presencia de unos 200 seguidores en las gradas de un pabellón enorme. Con capacidad para 7.000 espectadores. Un partido que fue baja Iñaki Cabero. No se pudo organizar el autobús del club por falta de gente. Hubo una decena de seguidores inundadas en las gradas. Mal comienzo con un 3-0 en contra. Tardó casi seis minutos el Vidasoa en lograr su primer gol. A cargo de Adrian Crowley desde los siete metros. El partido fue igualado. Hasta el minuto 13 no se puso por delante por primera vez el Vidasoa en el marcador. Con el 5-6 con un gol de Azcue. Después un parcial de 4-1 para los austrianos. Que obligaba a Fernando Bolea a pedir tiempo muerto a los 19 minutos 28 segundos. Reacción visitante. Que llegaba al Ecuador de choque con un ajustado 13-12. Y una exclusión de un jugador local. Cancio por un cambio antirelamentario en el último segundo. Que daba ventaja numérica al Vidasoa en la reanudación. Un Vidasoa que dejó para la segunda parte la imagen que este equipo demuestra cada jornada. Gran defensa y mejor portería. Y un contraataque letal y un ataque práctico. Parcial de 0-3 para comenzar. Que permitían al líder coger el mando que ya no cedería en el resto del partido. Fue aumentando palotinamente la diferencia hasta llegar con un parcial en el segundo tiempo de 7-15. Sobresaliente a Sierce y Ubiría bajo los palos. Ayudado por una gran defensa. El definitivo 20-27 que permiten al Vidasoa liderar la clasificación. Destacar una jornada más a Sierce y Ubiría con 19 paradas. En la faceta oleadora a Caulio de Biazola con 8 goles. Secundado por John Azcue con 6. Por parte local el Meta Fernández también ha acertado con 12-10 paradas. Más simulador local, Pellitero, con 4 goles, uno desde los 7 metros. Decir que Teredonovtia Chingudi va a llevar este partido a sus casas. Ya lo ha hecho hoy a las 2 y media. Lo va a volver a hacer a las 11 de la noche. Mañana martes a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas del partido. Nos encontramos con Johnny Manuel Vázquez. Importantísima victoria, importante paso del que habéis dado en el día de hoy. Yo creo que la segunda parte de este partido era clave. Porque mirando el calendario igual tenemos unos primeros partidos más asequibles. Este era un partido difícil porque es muy buen equipo. Y jugar fuera cuesta. Así que yo lo veo súper importante al ganar hoy. Habéis dado un golpe de mano en la segunda mitad. Un rendimiento en defensa exceso. Ayudados en la portería por Asier Zubiría. Tan solo habéis encajado 7 goles que el último sobre la bocina del jugador local. Impresionante. Clave la defensa. Ayudados por un gran Asier Zubiría en la portería. Sí, la primera parte no hemos estado muy bien. Pero bueno, hemos terminado con un gol abajo. Que al final dentro cae, teniendo en cuenta el juego que habíamos tenido, no estaba mal. Y hemos salido concienciados de que había que defender atrás muy bien. Zubi ha acompañado con la defensa. Ha parado muchísimas y muy importantes. Y a base del trabajo de abajo, hemos metido goles de contraataque. Y en ataque no nos hemos vuelto locos. Y poco a poco hemos sacado goles. Ante la ausencia, el último partido ante la Roca, por un gol precibido en el partido de Scalcopa-Entrápaga, ¿ya ha recuperado hechos molestias? Sí, tened el primer día el jueves con algo de dudas. Pero ya el viernes y ayer entrené muy bien. Y hoy también me sentía un poco fuera de dinámica. Pero bien, muy a gusto. Y el equipo es todo estupendo, así que muy feliz. Los rivales directos no han fallado. Han ganado tanto Zamora como Valladolid. Como también en Palma del Río. Importante. Seguís dependiendo de vosotros. Queda mucho. Pero en una pista difícil. Habéis conseguido una victoria. Yo lo veo muy clave. Yo veo, creo que tenemos esta salida, la de Barcelona, así a corto plazo, sí. Y sí, sí, importante. Pero bueno, la clave yo creo que es ir a nuestros partidos. Y si luego después de hacernos todo el trabajo escuchamos algo positivo, como que alguno se ha perdido un punto por ahí, pues lo celebraremos. Enhorabuena y muchísima suerte para lo que quede de temporada. Muchísimas gracias a vosotros. Se encuentra con nosotros Rubén Río, jugador del Jovellanos Gijón. No ha podido ser, Rubén. No, una lástima. Nos faltó también ahí al final un poco de energía. Nos pasaron por encima, sobre todo, la segunda parte, que ajustaron en defensa. Y tienen un equipazo. Y no supimos descifrar su defensa. Y nos ganaron. Y no ha podido ser, como tú dices. Clave la defensa y la portería del conjunto del Villasol. En la segunda mitad tan solo ha recibido siete goles. Un parcial de siete, quince de esa segunda mitad. Como dices, un rival fuerte. Vosotros tenéis que luchar por lograr. Estáis luchando con el Ciudad Real que ha ganado hoy como local. O sea, igual a la clasificación estáis luchando por esa última plaza para la fase de ascenso. Sí, tienen un equipazo. Como dije antes, una portería muy buena. Y a nada que ajustó la portería y paró muchísimo. Pues se nos fue. Y claro, nosotros tenemos que pensar en nuestra liga. Que es ahí con el Ciudad Real, con la Antequera y Alcobendas. Que se puede sumar también por ahí. Y nosotros sabemos los partidos que tenemos que ganar. Y aquí intentamos, pero no pudo ser. Como dices, un rival muy fuerte, el Villasova. ¿Qué opción le das para el ascenso directo? Bueno, para mí es de los favoritos. Ellos y Valladolid son los dos, para mí, los dos favoritos. Los dos que tienen una plantilla que podrían estar perfectamente en Asobal. Y yo creo que son los dos equipos favoritos. Después, la fase de ascenso es una lotería. Y el que se mete ahí a dos partidos y te sale bien. Pues le puedes meter mano. Pero en teoría, si lo que se espera es que asciendan ellos dos. Desde mi punto de vista. Para vosotros, clave haceros fuerte aquí en casa para lograr ese objetivo, ¿no? Sí, claro. Nosotros perdimos muchos puntos en la primera vuelta. Tuvimos cinco partidos seguidos sin ganar. Y ahora nos está haciendo efecto que vemos que en la clasificación nos faltan muchos puntos. Que coincidimos aquí en casa, sobre todo. Y ahora justo los puntos que coincidimos en casa, ahora jugamos tres partidos fuera. Que son muy importantes y hay que ir a por todas y intentar conseguir algún punto fuera. Muchísimas gracias Rubén y muchísima suerte de aquí a final de temporada. De nada, igualmente. Nos encuentra con nosotros Caulio Driozola, máximo valor del partido, con ocho goles. Golpe de autoridad del cadáver de Bidasoa y aquí en Gijón. Caulio, importantísima victoria. Sí, sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil. Sabíamos lo que nos jugábamos. La primera parte hemos tenido imprecisiones. Hemos perdido unos balones no forzados. La defensa también no estaba tan ajustada como la segunda parte. Y la segunda parte, pues eso, hemos ajustado un poco la defensa. Ha ayudado mucho la portería también a Schieder, que ha hecho un partidazo. Y eso nos ha permitido correr y defender y correr. Y hemos abierto brecha en el marcador. Y sí, muy felices. Como dices, un parcial de la segunda mitad, 7-15, contando el último gol sobre la bocina del jugador local. 19 paradas y a Schieder subiría. Así todo es más fácil, Caulio. Sí, sí, eso es. Al principio, pues si la defensa no ayuda tampoco es más difícil para parar para Schieder. Y la segunda parte yo creo que de todo el equipo ha sido increíble. No hemos perdido balones como la primera parte. Ha parado mucho a Schieder y nosotros pues hemos jugado mucho mejor también. Los rivales directos no fallan. También han sumado victorias. Lo que está claro es que el Vidasoa falta mucho. Seguís dependiendo de vosotros mismos. Y cada jornada que pasa dais un paso importante. Si luego viene algo de fuera, mejor. Pero lo importante es que el Vidasoa a día de hoy depende de sí mismo. Sí, eso es. Sabemos que los otros no van a fallar o si fallan van a fallar muy, muy poco. Entonces nosotros pues tenemos que seguir como ellos, intentar no fallar nada. Pues hoy era un partido muy difícil. Lo hemos acabado adelante y bastante bien al final. Y ahora los próximos dos, o sea, tenemos bordils en casa y luego nos vamos fuera dos partidos seguidos. Van a ser viajes largos y eso también influye. Pero bueno, a seguir como hasta ahora, a darlo todo y a ganar. ¿Qué sientes? Ocho goles, máximo lo del equipo, sumando también en defensa, con una exhibición de ataque, en un partido, como has dicho a priori, difícil. Cuando un equipo con esta solvencia, no era complicado como se estaba poniendo el partido, pero con esta solvencia, ¿cómo habéis dado ese golpe de autoridad? Sí, eso es, feliz. Por mis ocho goles también, pero por ayudar al equipo, por la victoria que nos llevamos otros dos puntos, que nos permite seguir ahí arriba. Seguimos primeros con un partido más y pues eso, a seguir y ya está. Muchísimas gracias una vez, don Ascaoldi, y muchísima suerte. Vale, muchas gracias. Se encuentra con nosotros el Tendecolocal, Sergio Cotelo. ¿Qué tal? Os habéis encontrado un Vidasoa muy fuerte. Sí, un Vidasoa muy fuerte. En la primera parte pudimos competir bien contra él. Yo estoy contento con el primer tiempo que ha hecho mi equipo. Teníamos al Vidasoa bien controlado. Conseguimos que llegase a su tercera versión de equipo, ya con la gente más dinámica, más pequeña. Y eso es síntoma de que habíamos conseguido parar a sus lanzadores en la primera fase. Lo que sí es verdad que con un equipo como Vidasoa, si nos descentramos hoy con un tema arbitral que unas excursiones ahí que se montó un poco de jaleo, esos dos o tres goles que damos y sobre todo mentalmente estar un poco fuera es demasiada ventaja para un equipo como Vidasoa. Ahí hay que estar mordiendo para poder competir. Igual os ha descentrado un poco esa última excursión al filo del descanso y al inicio del segundo tiempo, el cambio ahí. Sí, seguro, porque al final... Son cuatro minutos sin inferioridad. Son cuatro minutos y todavía luego de ese polvo llegan el siguiente lodo de otra excursión más de un jugador que se caliente en una protesta a la mesa por valorar que era en este caso Vidasoa quien estaba con siete en pista. Y al final eso no te conduce a nada. Hay que mantener un poco la frialdad, asumir lo que te queda. Y insisto, esto contra otro equipo, el equipo podría haber reaccionado y haberse metido en el partido. Lo hemos hecho otras veces, con Vidasoa no puedes conceder. No puedes conceder, tienes que estar 60 minutos tuteándole y encima de él y aún así estando muy brillante al final para poder ganarle. Un joveniano esquijón que va de menos a más durante la temporada. Ya veis, es una buena línea. Habéis, como dices, aguantado el primer tiempo al Vidasoa. Os habéis marchado de descanso con ventaja mínima, 13-12. Pero una defensa, la segunda parte, impresionante del Vidasoa, ayudado por una gran portería, ha sido la clave. Sí, ahí tenemos unos minutos en los que no somos capaces de ver portería. Coinciden, yo pienso, que el mejor bloque central de cuatro que tiene Vidasoa durante esos 10-11 minutos. Y bueno, muy inspirado a Sierre también, que al final hace que no seamos capaces de mantener el ritmo de gol de Vidasoa. Y eso al final es lo que nos acaba distanciando de poder competir el partido. Un rival directo de Gijón como Ciudad Real que ha ganado hoy como local a Covadonga. Que os iguala la clasificación, vuestro objetivo, conseguir esa última plaza para la fase de ascenso. Sí, pero bueno, es un objetivo de muchos. Es un objetivo nuestro, de Ciudad Real y de muchos más. Porque al final esto es una liga regular. El calendario da momentos para poder puntuar. Momentos en el que parece que se te vienen etapas alpinas y que todo cuesta más. Y hay muchos equipos. Alcobendas, mismamente es un equipo que va a estar ahí. Antequera, que acaba de fichar. Probablemente se rehaga de los últimos mayores resultados y esté luchando. Y nosotros tenemos que estar ahí si queremos luchar. Ahora mismo hay una plaza en juego para el playoff. Las otras tres están muy claras. Y ahí estaremos hasta el final. Se lo pregunto a todos los técnicos que se enfrentan al Vidasoa. ¿Qué posibilidades de ascenso directo le ves al conjunto Irundarra? Bueno, pues al final es un poco lo que todos que analizábamos un poco esta categoría veíamos. Es una lucha mano a mano cerrada con Valladolid. Son las dos plantillas más poderosas con dos jugadores de muy buen nivel por puesto. Y al final, bueno, Vidasoa tiene la ventaja de que reciba Valladolid. Lo que pasa que, bueno, que esto es largo y en cualquier pista como esta, cualquiera de los dos puede ceder puntos que al final sea lo que decline. Yo creo que más que el enfrentamiento directo va a ser el que sea capaz de sacar el resto de puntos que va a ser complicado. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y muchísima suerte para el resto de temporada. Muchas gracias. El buen funcionamiento muscular y la correcta biomecánica hacen de nuestro cuerpo una base de apoyo para nuestra vida. En Centro Anaica te ofrecemos clases individuales y en grupos adecuadas a tus necesidades. También para la prevención de lesiones. Pilates, gimnasia correctiva, body gym, estiramientos miofasciales. Para todas las edades. Con área de estética corporal y facial para diagnosticar tus problemas estéticos y asesorarte en los cuidados a seguir con la tecnología más avanzada. Infórmate de nuestros bonos de fidelidad, descuentos y promociones mensuales. 40 años de experiencia nos avalan. En las rebajas de tiendas Vez tienes tu oportunidad. La de llevarte colchones de primeras marcas con hasta un 50% de descuento. La oportunidad de tener el descanso que necesitas con el mejor descuento. Colchones, bases, almohadas. Somos distribuidores de la marca Desigual. Estamos en Irún, en la calle Eldapeta 1. En la calle Onda Revía, Ortopedia o Beto Bici, con convenio con Osaquideza. Disponemos de sillas de ruedas manuales y eléctricas. Silla autopropulsable y eléctrica todo en uno. Ofrecemos alquileres o Beto Bici, ayudas técnicas para la vida diaria. Fabricación propia de órtesis, prótesis y plantillas a medida. Calzados especiales y productos para mastectomías. Invierte en calidad de vida. Invierte en Obeto Bici. Estamos en Irún, calle Onda Revía. El aroma del Vidasoa está en Perfumería Ollarzabal. Gran variedad en marcas de perfumería y cosmética. Los mejores precios de la comarca. Gran surtido en estuches de fragancia. No te pierdas los descuentos de Perfumería Ollarzabal. Además, ofertas especiales si es tu cumpleaños. Con tan solo mostrar el DNI. Perfumería Ollarzabal es distribuidor exclusivo de la marca Cartier en Irún. Sorprende con el aroma de Perfumería Ollarzabal. Restaurante Mariño, especialidades gallegas. Pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y cinto glorioso de Santa María. También queimada gallega. Restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne. La carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mar y en calle Fueros, número 7 bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mar y en calle Fueros 7. ¡Au Pairún! Que no te pille el frío este invierno. Instala tu caldera o calentador con Fontanería Julián. Todo tipo de trabajos de fontanería. Cambiamos además tu bañera por ducha. Estamos en Irún, en Bartolomé de Rudín Sosiete, en el barrio de San Miguel. Conoce también Ferretería San Miguel, en Javier Esteban Indartuno, Irún. Gráficas Vidasoa en Ventas de Irún. Para una buena impresión, confía en nosotros. Impresión en papel, impresión digital, papel continuo, todo tipo de papelería. Hacemos catálogos, tarjetas, calendarios. En Gráficas Vidasoa, diseño gráfico propio. Encuéntranos en calle Zurriqui 27, en el polígono Arreche de Ventas. En Centro Dana Centro A nos hemos unificado en el local de la Plaza Arbium. Ofrecemos atención individual en masaje, estética natural, reiki, limpiezas energéticas y regresiones. Actividades grupales como yoga, meditación, cursos de reiki y otros talleres relacionados con el crecimiento personal. Centro Dana Centro A, un espacio para la introspección y la evolución del ser. Pinturas Mera, más de 40 años en restauración de fachadas y pintura en general. Pinturas Mera continúa con la empresa familiar en Avenida Guipuzcoa 6 bajo Irún. Recuerda que tu reforma perfecta es con Pinturas Mera. Llámanos o visítanos en internet. Sánchez Retamal SL, instalaciones de agua, gas y climatización. Presupuesto sin compromiso, siempre a su disposición. Financiación en obras interiores. Más de 35 años de experiencia nos avalan. Sánchez Retamal SL, en Irún, en la calle Berio número 2, trasera. Renueva tus ventanas con Aratermic. Protégete del calor y del frío con las ventanas aislantes más modernas. Y ahora oferta hasta el 29 de febrero. Ventanas de aluminio y PVC con un 15% de descuento. Aratermic, estamos en Irún. Los Unidos, un de bien azor. Así lo traemos, un rarquete mejor. Pella, victoria importante para seguir arriba la clasificación. Pase dos puntos muy importantes para nosotros. Difícil partido, normal, porque ellos, Gijón, año pasado, jugar a Sobal. Y normal, ellos tienen objetivo, pero nosotros, muy buena partida, primera parte no, pero segunda muy bien, muy bien defensa, muy bien subería. Y dos puntos y dos cosas. Clave, el buen funcionamiento de la defensa y de la portería, tanto tú como Asier Fubiria, con un rendimiento excelente en la portería, está ayudando al equipo a lograr las victorias. ¿Con un golman y otro? 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 ¿Con un golman y...? Ah, yo creo que defensa con portería. Y muy importante para el equipo, cuando portero, bueno, trabajo, trabajas... Cuando paras bien. Sí, cuando paras bien, sí. Ahí, a nivel general del equipo, un cambio en el rendimiento respecto a la temporada pasada, tú, personalmente, también estás mucho mejor que el año pasado, la temporada pasada. ¿Estás más asentado, más acoplado a la ciudad, al equipo, a los compañeros...? Sí, sí, sí. Y normal. Primer año, no solo para mí, para todos los jugadores. Nueva liga, nuevos... Compañeros. Todos. Claro. Compañeros. Sí, nueva liga, nuevos compañeros, nuevo equipo, y normal... Tener dificultades. Tener dificultades. Sí, tiene... Tener dificultades. Tener dificultades. Tener dificultades. Dificultades, ya, sí. Para nuevo, casi, ¿sabes, terminar? Para el nuevo medio, nuevo ambiente. Ya, no el nuevo ambiente, pero ahora... Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a Petya y a Iván. Su presencia aquí... Siempre tenemos la barrera del idioma que suele ser un obstáculo, pero se te ve con ganas de... Y bueno, y con un cierto dominio ya del castellano. Paz. Sí, poco a poco, pero... Poco a poco, pero bueno, no va. Aunque yo prefiero que sigas haciendo las paradas que haces, aunque el castellano vaya más despacio. Y lo igual. Y lo igual. Y lo igual, sí. Y... No sé. No depende solo de aquí. Ah, sí. Me gustaría saber, Petya, qué diferencias principales ves entre el equipo... Entre la plantilla del Vidasquad de este año... ¿Cuál hace que es el equipo hoy y el próximo año? Comparado con la plantilla del año anterior. Y... No sé, pero ahora tenemos muy, muy, muy buen equipo. Seguro y... No sé. Sí, igual y... Bueno, yo me gustaría saber, a mí, te he visto yo en algunos partidos... La verdad es que francamente, muy buen portero. Entonces, ¿cómo te definirías tú como portero? Intuitivo, de reflejos, de físico, psicológico... Y si, ¿qué refletos y de la cabeza en el corazón? ¿Cómo te definirías tú? Muy difícil. Tú, definete. Tú, a ti mismo. Para, chef... Intuición y técnicas. Sí, intuición y técnicas. Y... ¿Tú crees que la intuición de un portero es clave? Debe que es la intuición de un portero es clave. Debe que es la intuición de un portero es clave. ¿Tú? ¿Tú? Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. En tu caso, tú crees que eres intuitivo. Sí, sí. Y además, otra cosa que te pasa, yo creo que tú te creces. Paras la primera y entonces... Vas a más. ¿Caos de razas? ¿Caos de razas? ¿Caos de razas? ¿Caos de razas? Sí. Yo creo que... Tú y sí. O sea, que también factor psicológico. ¿Cómo? Tú y todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo y todos. Ya, yo y todos. Es vital. Es importante. Ya, sí, sí. Es importante. Bueno, Iván, te voy a preguntar a ti, también eres el fiel seguidor del Vida Soa. ¿Cómo ves al equipo este año? ¿Qué diferencias ves? Explícanos un poquito tu opinión. Bueno, este año, el equipo va bien. Muy importante. Que no ha perdido, digamos, la opción de ser primero desde la primera jornada como año pasado. Año pasado, en la primera jornada, se recibió un masazo tremendo. Y creo que el equipo no se recuperó, digamos, de esto. Este año, desde el principio, tal vez por la experiencia del año pasado, no se ha permitido esta cosa. Y el equipo está mucho más fuerte. Creo que la partida está mucho más profunda que el año pasado. También, a diferencia del año pasado, que el año pasado se ha hecho equipo dos semanas antes de empezar el campeonato. Y este año, ya en julio, estaba cerrado todo el equipo. Entonces, desde el principio, Fernando tenía dos jugadores disponibles. Lo mejor que veo este año, creo que el año pasado, el equipo salvo contra Valladolid en casa. Que tal vez Valladolid ni forzó mucho. Ha perdido todos los derbis o todos los partidos importantes. Todos. Y este año, prácticamente, ha ganado todos. Ha perdido dos partidos que entran dentro de lo lógico que ha perdido Valladolid. Bueno, y otra salida también. Pero todos los partidos que, digamos, había nivel en frente. Año pasado, Vidasó hace un día y perdía por diez goles de diferencia. Y este año, incluso, aunque empieza perdiendo y pierde moral y, digamos, autoconfianza de equipo, en sus posibilidades es mayor que año pasado. Y gente aguanta, sufre y puede dar la vuelta. Una pregunta que te voy a hacer respecto al año pasado. El calendario tiene mucho que ver que el año pasado comenzamos con el mejor equipo, el primer partido. Y, sin embargo, este año, digamos, que hemos comenzado más tranquilos. Y los equipos, vamos a decir, los partidos fuertes los tenemos al final de la primera y segunda vuelta. No, no, no. No creo que es esto. Yo creo, sinceramente, que la diferencia está desde el primer día de la pretemporada. Había diferencia porque, primero, el equipo año pasado ha empezado muy tarde y el equipo no entró bien. Ni técnicamente, ni técnicamente, ni psicológicamente. Entonces, recibió el primer matazo y no se podía después recuperar. Y este año, ya, como he dicho antes, que tenía una experiencia de año pasado. Y el equipo, este año, sabe sufrir. Aunque no va mucho tiempo, bien. Y mira cómo este último partido, ya esto. Vas perdiendo, vas perdiendo. No va, no va, no va, no va. Año pasado, este equipo se derrumbaría abajo. Y este año sube. Y lo bueno, que la profundidad banquilla está mucho mayor. Y una cosa más, creo que este año hay, en cuanto en defensa, hay varios jugadores, digamos, defensivamente, que tienen otra garra. Y esto se transmite también mucho. También es verdad, ahora, no sé lo que es primero la portería o defensa, pero la portería también este año está bastante mejor. Y Pella está más que sobresaliente este año todo. Y año pasado había, digamos, algunos partidos buenos y esto, pero un poco irregular. Pero este año, Pella, además, ha dado, tal vez se acostumbró a la liga, o a los jugadores, o a los balonmanos. Y ha dado un rendimiento espectacular ahora. Y mayor diferencia que tiene, por ejemplo, respecto al año pasado, que ahora para todo de extremo. Año pasado era punto flojo, digamos, debido a esto. Y este año no es que punto fuerte, sino es lo máximo, lo que hay, lo más importante, digamos. Y que esto sí que ayuda mucho en defensa, que el equipo puede estar tranquilo, puede dejar a más ángulo y centrarse en el medio. Pero también digo que la defensa está mucho más agresiva este año. Y, la verdad, en todos los aspectos, el equipo está bastante mejor este año que el año pasado. Yo te quería preguntar, Iván, tú has conocido la época más dorada del Vidasoa. Yo te quería preguntar a ver si tú ves que hay motivo para la esperanza, que de aquí a unos años, no te voy a decir igual a esos niveles, porque es muy complicado, porque ha cambiado mucho el balonmano, pero si tú ves que el Vidasoa, con una buena política de cantera y tal, puede ser un equipo puntero en asobal. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el tiempo puede ser propicio para avanzar, porque en el fondo hay muy poco dinero en España para el balonmano. Hay para todo y para el balonmano en especial. Lo bueno es que con una política austera en los últimos años, el club de Balonmano Vidasoa ha conseguido, digamos, resolver sus cuentas pendientes y, digamos, está en una posición, digamos, económica que no tiene ningún lastre. Esto respecto de los demás equipos está bien. También se llevó una política, también, digamos, correcta durante años, no prometer más de lo que se puede dar. Entonces, sí que lo que habéis dicho, mi opinión es que tenía que seguir por el mismo camino en cuanto, digamos, en plan, digamos, de primer equipo de política, digamos, de primer equipo de profesionales y también reforzar mucho la cantera. Ahora, cantera, esto ya no puedo opinar porque no conozco mucho ni lo que se trabaja, ni cómo se trabaja, ni cómo está organizado. Pero sí que la salida tenía que ser por ahí, digamos, que se nutre, digamos, principalmente de los jugadores de, digamos, de la cantera. Y esto, además de que sería mucho más viable, mucho más barato, también da una entidad, digamos, propicia para que haya mucho más ambiente en la ciudad y también haya mucho más público, que también es un círculo que te también da después más recursos económicos. Pero, por supuesto, que hay que apuntar, hay que apurar mucho con la cantera, mucho, mucho. ¿Tú qué ves? Ahí hay que dar un trabajo súper serio, súper, dar importancia, digamos, a la misma altura como con primer equipo. ¿Tú ves en el balomano futuro que todos los equipos van a tirar a la cantera? ¿El balomano concretamente en el Estado español? Pues no tendrán otro remedio. Mira, estos años había un ajuste, digamos, por fuerza. Muchos equipos no sabían ajustarse al tiempo. Vidasoa tenía suerte o sabía hacerlo y lo ha hecho y esto le da una ventaja. No creo que está, por mucho que está Vidasoa ahora mismo en la segunda, pero dentro de pocos años podría llegar arriba porque no hay mucha diferencia, digamos, en plan económico respecto de otros equipos. Pero sí que tienes que cuidar la espalda y esto es, digamos, tener la cantera que te va a dar siempre un desahogo económico. Se están haciendo bien las cosas en los últimos años en el club, en el aspecto económico. Lo que sería que Vidasoa ascendiera a la Liga Soval estando saneado. Ya tendría ventajas respecto a algunos equipos de esa liga, sin rémora, a la confeccionada plantilla. Se está trabajando también desde los últimos años bien la base. Se están viendo ya los resultados desde la categoría cadete. Es un trabajo que cuesta luego años ver los resultados. Iván, ¿qué diferencias ves tú de cuando tú estabas como jugador, como entrenador a día de hoy en la Liga Española? ¿Qué diferencias? Sobre todo el aspecto económico que es clave, ¿no? Pues siempre es un problema económico en el fondo. Primero, antes venían los mejores extranjeros, digamos, a la Liga. Con muy, digamos, amplia, digamos, cantera española, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que se... No solamente que no puedes traer los mejores extranjeros, que también te dan, digamos, un ejemplo o una escuela para los chicos de aquí. También el problema es que los mejores jugadores españoles también se van fuera. Somos una de las potencias exportadoras de jugadores de Barcelona en estos momentos. Y ahora muchísimos jugadores van fuera. Entonces, Liga está muy, muy descapazada. Digamos que los mejores jugadores se han ido. Yo... Esto a veces es bueno, a veces es malo. Esto va todo por ciclo. También, si el trabajo anterior con la cantera ha sido bueno y salen los chicos, está bien. Entonces, estos también crecerán. Pero sin dinero, que entra dinero, que pasa la crisis económica, que los sponsors empiezan a soltar dinero para los clubes y esto... No se va, digamos, poder igualar con grandes ligas en el fondo. Barcelona está fuera de... De cualquier, digamos, comparación. Pero los demás equipos están prácticamente en la misma situación. Entonces, allí está, digamos, esta posibilidad. A llegar a Barcelona como en tiempos anteriores, no veo posibilidad ahora. Por lo menos. No sé lo que... Un sponsor fuerte... No sé lo que va a ocurrir. No sé lo que va a ocurrir. Y aún y todo. Aún y todo, necesitas también años para poder hacer equipos. Pero... Ahora mismo no puedo verlo. Puede ser que ocurra algún milagro y esto, pero ahora mismo yo no lo veo. No sé qué lo llevará por su futuro. Pero... Igual se con los demás equipos. Esto no... Digo que... A lo largo, con buena política, digamos, todo esto es... Puede ser. Ahí podría ser optimista. ¿Quién se iba a imaginar que el Vidasoa iba a alzarse con la Copa de Europa? Cuando se jugaba en el Funtón de Uranzu. Los demás títulos que se consiguieron. Recopa de Europa. Ligas. Copas. ¿Por qué no? Soñar es libre. Pero esto lleva mucho trabajo y muchos años. Si las cosas se hacen bien, al final tienen su premio. Y a veces ni lo tienes. Si las haces mal... El Vidasoa ha tomado un camino bueno en los últimos años. Humilde. Como desde entonces, desde la humildad, se llegó a lo más alto. ¿Por qué no? Vamos a seguir haciendo las cosas bien. Bueno, vamos con la siguiente jornada. El próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde, El Vidasoa que recibe en Artaleco al Bordils. Los de Girona, que pusieron las cosas muy difíciles en la primera vuelta. Victoria ajustada del Vidasoa por tan solo dos goles. De diferencia, 26-28. Que cuentan sus filas con el máximo goleador de la categoría. Eduard Nono, 152 goles en 18 partidos disputados. Lidera hasta clasificación con solvencia. Un dato que les voy a dar. El primer jugador del Vidasoa en esta lista, en el puesto número 15. Caolio de Biozola con 76 goles. Azcue, 73. Crowley, 72. Muiña, 63. Cristian, 62. Y Mourinho, 51. Como no, Terenodostia Chengudi llevará este partido también a sus casas durante la próxima semana. Fíjese lo que le costó al Vidasoa lograr la victoria allí. Es un conjunto del catalán que está peleando por evitar el descenso. Tal fue la celebración de los jugadores del Vidasoa y abrazos que en declaraciones posteriores al partido del técnico local. Dijo que para ellos era un orgullo tener que ver cómo habían celebrado los jugadores del Vidasoa la victoria. Para él, el mejor equipo que había pasado por su pista durante los últimos años. Pella, un partido importante del próximo sábado que hay que ganar, sí o sí, para seguir ahí arriba. Sí, para nosotros todos un partido muy importante. Pero ahora sí, en sábado jugamos contra Bordil, sí. Muy, muy, muy importante partido. Y yo creo que ganar seguro, pero... Bordil es que se hace fuerte en su casa en un pabellón reducido de aforo, que siempre se llena, cuesta sacar los partidos de allí. Importante, el apoyo del público también de Artalecu. ¿Sentís vosotros que se está apoyando en la ficción este año? ¿Seguro? ¿Cómo se dice? ¿Seguro? Público... Ocho jugadores para nosotros. Sí, octavo. Octavo jugadores para nosotros, seguro. Me gustaría saber cómo es un día de tu vida en Irún. ¿Cómo se dice? ¿Cómo te dice? Con mi familia. Tranquilo, porque Irún me gusta mucho. Ciudad... Ocho jugadores para nosotros. ¿Cómo te dice? ¿Cuál es el día de hoy? 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 No sé. Un día. Por la mañana, no sé. Tengo entrenamiento. Después con hijos. Después con hijos y mujeres y... ¿Descansario también? Sí, descansario y... O sea, entrenar y familia. Sí, sí, sí. Y dar una vuelta por ahí, por los entornos con tu mujer y tu niño. Pasé. Salir un día a cenar. Sí, pero... Domingo. Domingo. Sí, sábado o domingo. Entre semana, concentrado en entrenar bien y esto, ¿no? Sí. Bien. ¿Tú alguna vez has pensado... Porque no te han ido bien las cosas o lo que sea? Decir, jo, ¿en dónde estoy? ¿Dónde me he metido? No, ¿no? No, no. Te has desanimal un poquito. ... Te has desanimal un poquito. Te has desanimal un poquito. No, no. Es un momento, ¿cuál? O sea, al menos, tenés de las cosas o desde la noche. ¿Por qué? Es un momento. Sí, ¿no? No, es algo raro. ¿Raro ves. ¿Raro ves. O sea, siempre Tenías bajo moral ¿Animado? Siempre hacías ser animado Dices siempre está animado Siempre tiene buen moral Y siempre vamos Para adelante Sí Una de las preguntas ¿Tú sabías, por ejemplo Después del año pasado ¿Tú te quedaste contento Con el año pasado? En cuanto a tus actuaciones deportivas ¿Tú sabías, por supuesto, que os sigo? Pues Sí, pero Mejor Normal Estadio Una cosita Estamos pensando Que no queremos Que tengas problemas con el castellano Pensamos que lo ideal es Que tú le digas a Iván La respuesta en Yugoslavo Y tú Mucho más suelto Mejor Te encuentras cómodo en Irún Lo has comentado ¿Te ha hecho alguna oferta de renovación en el club Hacia tu persona? ¿Tienes interes en seguir en Irún? Tienes, se siente se fúder Y tú ¿En serio? ¿Tú no? ¿En serio? ¿Te acogemos ¿Te acogemos en la ciudad? ¿Te acogemos en la ciudad? ¿tú no? dice él sí que está muy a gusto aquí pero dice sí que está muy a gusto aquí pero de momento no tenía ningún contacto con el club desde ese tema te pregunto activan clave que el vidasoa no falle en estos partidos vamos a decir contra los rivales no desde directos en la clasificación nos está hablando mucho del partido contra el valladolid contra el palma contra el zamora pero yo creo soy de la opinión de que los partidos precisamente ante estos rivales como el que viene el pasado sábado en gijón y el que viene este próximo sábado los guirs y los que van a venir no fallar en esos partidos para que el vidasoa esté en esa plaza de ascenso directo al final de la temporada verdad bueno si vidasoa consigue mantener digamos esta predisposición moral digamos que tiene hasta ahora y en el futuro y si están dispuestos a sufrir en cada partido repito a sufrir cada partido porque a veces llegas a victoria al minuto 59 y a veces ya ganas desde el principio pero hay que pensar que se puede sufrir mucho creo que vidasoa puede yo estoy contento con la temporada en la que está haciendo vidasoa una pregunta te voy a hacer puede ser clave el partido con el valladolid para el ascenso directo seguramente el que juguemos aquí con el valladolid tal como lleva el vidasoa en estos momentos la trayectoria mira puede ser que suena alguna opinión poco extravagante mía pero confío mucho en este partido digamos que vidasoa va a resolver este partido yo tengo miedo que no que no se falla algún alguna salida alguna salida digamos un poco difícil rara como si tienes el partido una cancha difícil que no se aprieta mucho que el equipo no le sale por quién sabe qué razón no le sale el partido y que está allí yo creo que los partidos de estos que se ha perdido donde se ha perdido este contra la roca no se ha perdido el primer partido palma del río palma y valladolid y valladolid aquí yo creo sinceramente que vidasoa lo va a ganar bueno siempre puede ocurrir pero digamos muchas posibilidades que esto no habrá problema porque la gente está alimentarizada sale esto estás en casa y se puede público y etcétera etcétera entonces esto es otra cosa pero yo tengo también algún que otro fallo que no se produzca fuera de esto esto allí me da un poco digamos miedo para hacer es súper optimista digamos entonces y sí que sería muy importante acabar primero esto sí por supuesto que sabemos todos pero lo resalto y eso tiene que seguir ese objetivo y no no bueno hay una pausa ahora también entre marzo y abril creo que es también se vendrá muy bien al equipo también para recargar para descargar entonces tienes con tres tiempos estos de jugar y después otra vez un poco entrar y volver que esto puede ayudar mucho al equipo yo la verdad no tengo mucho de esos partidos digamos aquí en casa y aunque es aunque es adversario son digamos máximos tengo miedo para que no habrá alguna salida en falso allí fuera de esto y otra pregunta tú has dicho los parones los parones en algún momento pueden ser positivos o negativos depende también si estás en forma mejor que no tengas parón si estás mal mejor que lo tengas pero sabes que no sabes nunca cómo se va a acabar la temporada y no está mal esto recargar digamos baterías para para final de temporada bueno vamos con la base victoria del segundo equipo del club 18 22 frente al usurvil realizando una gran campaña a pesar de las bajas los de pedro salcedo próximo sábado como previo al partido del vidasoa frente al bordis a las cuatro y media en artarecu reciben al líder tolosa victoria del tolosa la primera vuelta contundente 26 17 importante como hemos comentado iván el trabajo por la base es el segundo equipo que sirve para completar los entrenamientos del primer equipo ahora con la baja de ñaqui cabero está entrando ño gómez muy importante que luego se vea de sus frutos ese trabajo oscuro la verdad que no sigo mucho la digamos categorías esas inferiores mi trabajo y no conozco mucho para para hablar cómo está el tema me imagino que se trabaja bien y esto les digo que sí que es importante y coger los chavales y esto además si no por otra razón si no te da digamos su rendimiento o no lo vas a utilizar esos chavales pero sí que da digamos una un apoyo moral a la gente de la cantera para trabajar más porque si alguno de ellos sube algún día para jugar con primer equipo así que da digamos esperanza a los demás chicos para que pueda ocurrirse un día me gusta que de vez en cuando a algunos que otros de ellos sí que juegan con primer equipo no conozco mucho cantera de tengo problema y dicen la verdad bueno vamos con los cadetes de la liga vasca han comenzado la segunda fase empate en artalecu frente a la lincha de rentería 26 goles se componen de dos grupos de cuatro equipos los dos primeros pasan a la final a cuatro a doble vuelta de liguilla el próximo partido también el próximo fin de semana vuelven a jugar en artalecu recibiendo al usurbil completa el grupo el urdulis vizcaíno y en el otro grupo el zarauz el pulpo el goibar y el basauri e bella para terminar en caso de conseguir el ascenso como lo felibrarías que se supone que no se nos que no se nos deja que nos no se no no se nos da igual que tenemos como objetivo pero como fiesten no se de momento no lo sabe no pensado Tiene como objetivo esto pero no piensa en esto de momento Es mejor partido a partido Todavía queda mucho Luego lo que surja en el momento Bueno, vamos a ir con la clasificación Ahí lidera la tabla Qué gusto da ver Edu Alvidasua ir en primer lugar Con 34 puntos Seguido del Valladolid con 33 Con una jornada menos Verán en sus pantallas como algunos equipos Tienen algún partido pendiente El fin de semana del 12 y 13 de marzo Se disputan esos partidos Tercero el Zamora con 32 Cuarto Palma del Río con 31 Entre estos cuatro equipos está el ascenso directo Quinto el segundo equipo de Barcelona Con 21 puntos Ahí aparece nuestra última víctima Juan Flores Agijón con 19 Los mismos puntos que el Ciudad Real Octavo Alcobendas con 16 Noveno Antequera con 15 Los mismos que el Covadonga Un décimo nuestro próximo rival El Bordils con 14 puntos Décimo tercero Perdón, decimosegundo La Roca Con 13 Décimo tercero el Cisne con 10 Y en puestos de descenso Nava con 9 Los mismos que el Zaraz y Colista El Academia Octavio con 4 puntos Bueno, agradecer en el día de hoy la presencia Sé que has hecho un esfuerzo Pesla Por venir a este espacio Muchísimas gracias Te agradezco de corazón que hayas venido Gracias Iván, lo mismo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Edu, muchísimas gracias Gracias a ti, Fernando Él, lo mismo Como todas las semanas te digo Muchísimas gracias por colaborar A ti Como digo siempre Aupa Vida Soa No queremos unidos Un mundo de vida soa Así lograremos A quien te mejor A la vez